Un mechero amarillo lo que le ha impactado en el lado derecho, un mechero amarillo puede ser o no Un mechero amarillo, se recupera Cristiano, se va para adentro y está todavía Undiano Lamentable el gesto del cafre, del animal que le ha tirado De hecho le da con la parte de metal del mechero